Deja que los demás se obsesionen con la fiesta, las mujeres, las drogas o las compras. Tú obsesiónate con aprender, con crecer, con mejorar, porque esa es la diferencia entre una persona consciente que controla su vida o alguien que anda por la vida dormido, dominado por la matriz. El que trabaja 12 horas al día no tiene vida, pero el que trabaja 4 no va a lograr nada. Si no trabajas eres un flojo, pero si trabajas eres un necesitado. Si eres un empresario, eres un explotador. Y si eres un emprendedor, mejor búscate un trabajo serio. Si vives con tus padres, eres un mantenido. Si tienes casa propia, nunca la vas a terminar de pagar. Tienes un auto nuevo, mejor cómprate una casa. No tienes ningún carro, mejor cómprate uno. Viajas mucho, seguro no tienes compromiso con nadie. No viajas, no disfrutas la vida. Te gusta quedarte en tu casa, eres un aburrido. Te gusta salir a fiestas, tratas de aparentar. Estás gordo, te vas a enfermar. Estás flaco, pareces enfermo. Entiende que vas a ser criticado, hagas lo que hagas. Así que deja de vivir para los demás. Tu vida, tus sueños y tu paz interior valen mucho más.